Es un hecho histórico porque solo se ha habido dos hechos similares anteriores. Uno es la lucha no pacífica de Gandhi en la India. El otro es la lucha que se dio por mucho más tiempo, por supuesto, con Nelson Mandela. Este hecho es el primero en Latinoamérica inédito porque se derroca a un tirano sin necesidad de usar armas. Y solo hubieron alrededor de tres o cinco muertos. Y en dos semanas se logró lo que en Nicaragua no se pudo lograr por mala conducción. Porque cuando Evo Morales llama al diálogo, la oposición dice que no hay diálogo. Cuando Evo Morales llamó a la Iglesia Católica Mediar y a otras iglesias, le dijeron que no, que renunciara. Y el ejército miró que la gente estaba, como decimos, cerrada, cerrando filas. Y el ejército tuvo que acuerpar la decisión de la voluntad popular que se impuso a través de una lucha pacífica, no violenta. 21 días de huelga. Y huelga total, ¿verdad? Empresarios, trabajadores, la gente de la clase media, la clase alta, todo el mundo. Cerró filas en torno a que te vas. Y no vamos a abrir hasta que te vayas. Pero aquí no, aquí vieron fisuras, unos, inclusive muchos perdemos, que no sé qué. Entonces aquí parece que le duele más la bolsa que la vida a mucha gente. Bueno, pero a propósito de Nicaragua, la alianza cívica se ha estado reuniendo con algunos partidos políticos. ¿Ustedes ya los invitaron? ¿Esperan de que los inviten? Mire, no nos han invitado. Nosotros creíamos cuando habló el doctor Turman, que habló muy bonito, que dijo que iba a ser una alianza amplia. Yo también pensé que iba a ser propositiva e incluyente. Sin embargo, los acontecimientos nos dicen los contrarios. Hacen encerronas tratando una unidad que debe ser nacional, abierta, amplia, propositiva y participativa, como si estuvieran cocinando algo ahí fuera del tapete, ¿verdad? Entonces la gente comienza a especular. Estos se están amarrando con el PLC. Mira, con los conservadores no hicieron ni bulla. Nosotros esperamos que, como dijo el cardenal, que haga una unidad amplia. Total, de todos los sectores, sin exclusiones. Sin decir, vos no porque sos verde, vos no porque sos muy gordito, vos porque sos feo, vos por tal cosa no vas. No, así nunca vamos a llegar a nada. Por eso, mientras estemos así, el dictador sigue en el poder. Daniel Ortega. ¿Cómo se puede valorar el hecho de que la alianza cívica insiste en una casilla, en una personalidad jurídica? Mire, yo creo que están equivocados. No es el momento, ni se las van a dar y se les olvida que cuando se va a pedir en un proceso una casilla de un partido nuevo, todos los demás partidos tienen que opinar. Y si un partido no acepta eso y impone, digamos, o hace una impugnación, no va a pasar su personería. Entonces, deberían de pensar ahorita en una unidad, en un bloque monolítico, como he señalado yo, como la de la UNO en el año 90, para hacerle frente en estas próximas elecciones al Frente Sanitario, que ahora yo las veo más cerca que antes. Porque se va a haber obligado, por las circunstancias, adelantar las elecciones, por lo menos para el año 2020. Nosotros cifrábamos desde que se dieron estas cosas, inclusive hicimos una propuesta que fueran en junio del 2020. Y todavía creemos que es posible hacerlo. Bueno, pero esto se puede dar por los acontecimientos en Latinoamérica, no porque en Nicaragua veamos una presión fuerte. No, no, definitivamente que no por Nicaragua a lo interno, sino por Latinoamérica, por la economía, por la OEA. Y porque cada vez se pierde más respaldo, sobre todo en el aspecto económico. Y una cosa muy importante, que nadie ve, pero que está ahí presente, es que el Frente Sandinista ahora es empresario con más de 800 empresas. Y esas empresas también están perdiendo dinero todos los días, mes a mes, tienen un déficit. Agricora ha estado pegando el grito al cielo. Ellos tienen acciones en el norte del sur y mirá lo que hicieron, una ley especial para proteger a una empresa privada. ¿Cuándo se había visto eso? Es un gobierno que defiende a los pobres. Bueno, pero el 11 de noviembre se cumplen los 75 días para rendir el informe a la Comisión Especial. ¿Qué perspectiva puede esperarse? Bueno, mire, él sigue diciendo... No hay que ilusionarse mucho. Yo creo que no hay que hacerse muchas ilusiones. Ahí lo que va a ver es un reporte diciendo que no los dejó entrar el presidente de Nicaragua. Lo mismo que ya conocemos. Sí, y que ahí se siguen violentando los derechos humanos, que se sigue echando preso gente. Hay más de 145 presos y hay más de 55 campesinos asesinados. Y tranquilo, ¿verdad? Todo el mundo sigue aquí como que sin nada. Entonces nosotros creemos que se va a ver obligado por las circunstancias económicas y sociales, porque aquí puede haber un estallido social en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!